Este primero de mayo los obispos de Estados Unidos y Canadá van a consagrar sus países a la Santísima Virgen, lo cual son buenas noticias. También el primero de mayo se celebra San José Obrero, si no lo sabías. Y además de eso es un día muy importante también para los comunistas. O sea que en esta batalla que tenemos hoy en día con este virus y todo lo que se quiere imponer y el socialismo y la igualdad y el que los gobiernos tomen control de todo y nosotros nos quedemos en la casa y todo lo que está sucediendo o ha estado sucediendo desde Fátima hasta el día de hoy, desde antes de Fátima, tiene mucho que ver con el primero de mayo. Inclusive la razón por la cual esa fiesta se celebra ese día tiene mucha relación con el comunismo. Y eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar hablando de la buena noticia de la consagración que va a haber este primero de mayo. Vamos a estar hablando de San José, protector de la iglesia, San José Obrero. Y vamos a estar hablando también del Día del Trabajo propuesto o ya puesto por los comunistas hace ya unas décadas ya. Y vamos a ver cuál es el contraste y la lucha de todo eso. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos hablarlo a amar, disculpen, lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Bueno, hoy voy a estar hablando varios temas. Todos van relacionados, pero son un poco distintos. Primero les voy a compartir la noticia de que aquí en los Estados Unidos y en Canadá se van a consagrar a la Santísima Virgen este viernes primero de mayo. Lo cual son buenas noticias ya que no se había escuchado nada de los obispos de aquí de los Estados Unidos. Así que pues eso es una buena señal y lo que es bueno pues hay que decirlo y hay que promoverlo. Van a estar en unión con Canadá también. Eso es lo primero que les voy a compartir. Y vamos a estar hablando un poco de San José porque el primero de mayo es el día de San José Obrero, pero no es accidente que la iglesia haya escogido ese día para que fuera San José el día del primero de mayo y no cualquier otro día. Y es esa lucha que siempre ha habido. La iglesia siempre ha luchado contra el comunismo, contra el socialismo, contra los gobiernos gigantes, tratando de tener control con todo, contra los gobiernos que quieren decirle a los ciudadanos básicamente cómo vivir y qué hacer. La iglesia siempre, siempre ha estado en contra de eso y de todo eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Pero antes de eso yo quisiera que hiciéramos un Dios te salve para encomendarnos a la Santísima Virgen. Y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y la noticia dice lo siguiente. Dice el alzobispo de Los Ángeles y presidente de la conferencia de obispos de los Estados Unidos, don Monseñor José Gómez invitó a los obispos del país a unirse el 1 de mayo para volver a consagrar a Estados Unidos a la Santísima Virgen María en respuesta a la pandemia del coronavirus. Evento que coincidirá con la consagración de Canadá a la Madre de Dios. En una carta enviada el 22 de abril, Monseñor Gómez explicó a todos los obispos estadounidenses que la consagración mariana se hará bajo el título de María Madre de la Iglesia y los invitó a unirse a él en oración el 1 de mayo al mediodía hora de Los Ángeles. Todos los años la iglesia busca la intercesión especial de la Madre de Dios durante el mes de mayo. Este año buscamos aún más fervientemente la asistencia de Nuestra Señora mientras enfrentamos juntos los efectos de la pandemia global, dijo en su carta al alzobispo. Este pedido se une al realizado por los obispos de Canadá, quienes consagrarán al mismo tiempo el país a la Virgen María. Basado en el diálogo con los líderes de la Conferencia Católica de Obispos de Canadá, el Comité Ejecutivo de la UCCSB se reunió y confirmó la idoneidad del 1 de mayo del 2020 como una oportunidad para que los obispos de los Estados Unidos volvieran a consagrar la nación a Nuestra Señora y para hacerlo bajo el título de María Madre de la Iglesia. Indicó Monseñor Gómez. Lo haremos el mismo día que nuestros hermanos obispos del norte consagran a Canadá bajo el mismo título agregó. O sea que estos son muy buenas noticias y bendito sea Dios por eso. Ustedes saben que nosotros somos muy críticos con las decisiones que se toman aquí. Apenas ahorita van cinco obispos. De esta conferencia, solo cinco han decidido abrir sus iglesias con medidas preventivas, con reglamentos, pero lo han hecho. Y poco a poco yo sé que vamos a ver más y más y más noticias. Ahorita también vi que en Ecuador se están sentando a dialogar con el gobierno. Creo que todavía no han abierto las parroquias, pero sí están en diálogo para ver qué normas van a colocar. Y el gobierno está muy abierto a que lo hagan. No tiene ningún problema con eso. O sea que ese es el tipo de cosas que debemos tratar de ver en nuestros países y tratar de que eso suceda, de que los obispos empiecen a hablar con los gobiernos y de lo que cuál es el plan, qué es lo que vamos a hacer, porque necesitamos tener las parroquias abiertas. Y pues eso en muchos lugares no está ni siquiera pasando. Y por eso es que aquí en Conoce a María Viva Tu Fe estamos insistiendo y diciendo y pidiéndole a todos los que nos siguen primero que oren por sus obispos, por todos los obispos del mundo, que los pongan en sus oraciones, que hagan rosarios por ellos, que ofrezcan todo lo que puedan ofrecer. Segundo, enviarle cartas, llamarlos, escribirles. Si usted tiene comunicación con algún sacerdote, hable con ese sacerdote para que hable con su obispo. Cuando se hace eso, los obispos escuchan. Créanme, ellos escuchan. Ellos ven cientos de cartas, decenas de cartas. El sacerdote ve llamadas, ve la gente insistiendo. Ellos escuchan. Y pues también, mira, puede ser el empuje que ellos necesitan. Nunca olvidemos que los obispos y los sacerdotes son igual o peor, tentados que nosotros por parte del demonio y por parte de todas estas fuerzas oscuras, porque ellos son los consagrados al Señor. Miren lo que sucedió con Judas. Uno de los doce, al lado del maestro, al lado del Señor, al lado de Dios hecho hombre, cayó en la tentación por el dinero. O sea que todo esto puede suceder en la vida de ellos. Nunca olvidemos eso. O sea que por eso es bien importante siempre tener en cuenta que ellos necesitan a veces empuje y es posible que cuando usted vaya y le diga algo, le haga un comentario, le pregunte sobre el tema, esa sea la chispa que encienda ese movimiento por parte del obispo. ¿Y qué tiene que ver esto con San José? Yo, como vieron, ya leí la noticia, los obispos nada que ver con San José este viernes, por lo menos no lo mencionaron. Ellos sí saben que es la fiesta de San José, pero tiene que ver mucho, porque ese día fue el día declarado como el día del obrero, el día del trabajo, por los comunistas hace siglos atrás. Y la iglesia para derrocar eso instituye una fiesta que se llama la de San José Obrero. Ahorita vamos a leer lo que dijo el Papa Pío XII sobre esto, sobre el comunismo y el socialismo. Y además de eso también, Canadá y Estados Unidos, esto no es coincidencia, ellos tal vez lo están haciendo inconscientemente, pero nuestro señor lo obra en todo. En el mundo, usualmente el día del trabajo se celebra ese día, el 1 de mayo. Canadá y Estados Unidos son de los pocos lugares que lo celebran en septiembre, no lo celebran ese día. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque ellos dijeron, si lo celebramos ese día, se va a tratar de reconocer lo que hicieron los comunistas. Y la historia, ¿verdad? No voy a entrar tanto en eso hoy, pero nos prueba las marchas que hubieron por la jornada laboral y nos los ponen, ¿verdad? Como que era algo bueno, pero realmente lo que siempre los comunistas están detrás de este caos y a veces hasta pueden escoger una bandera o una causa buena, es revolución. Eso es lo que ellos buscan, revolución, derrocar el gobierno, caos, que todo sea igual, igualitario, que no haya autoridades o si hay una autoridad, que esa autoridad haga todo que sea igual, igual, equitativo, todo igual. Nadie merece más, nadie merece menos, todo igual. Y eso no es cristiano. Y además de eso, pues como les decía yo en otro video, ¿quiénes son ellos para decidir quién va a tener más y quién va a tener menos? ¿Quiénes son ellos para decidir qué es lo que nosotros necesitamos? Solo Dios sabe realmente. Tendría que ser Dios mismo que bajara y administrar un gobierno así. Por eso es que el comunismo nunca ha funcionado en ningún país, porque termina siendo un gobierno tirano, termina siendo un gobierno con unos intereses y con una agenda. Siempre la va a hacer porque así somos los humanos. O sea que ese es el problema con esto. Y pues en el caso de la iglesia, la iglesia no busca revolución, la iglesia siempre ha buscado redención. Y sí, la iglesia cree y habla de la igualdad de todos los hombres, pero de una igualdad en amor, un trato igual, un amor que todos nos merecemos por parte de Dios. Pero cada cual, con sus diferencias, aporta a ese único cuerpo de Cristo, con sus dones, con sus capacidades. Y sí, algunos van a tener que administrar más dinero, otros van a administrar menos, otros van a administrar bienes, otros van a ser empleadores, otros van a ser empleados. Eso lo dice hasta la Biblia. San Pablo habla de eso en sus cartas. Esa es la forma cristiana que la iglesia siempre lo ha mirado. Y pues, dice lo siguiente, San José, se considera el obrero, San José obrero, enemigo del gobierno mundial. ¿Ok? Sí, enemigo del gobierno mundial. ¿Por qué digo eso? Ahorita van a ver, porque San José protegió a la Santísima Virgen y fue el protector de nuestro Señor Jesucristo durante sus primeros 30 años. San José, místicamente se podría decir que ocupó, en un sentido, el papel del padre para Jesús. El padre es Dios, ¿verdad? No estoy diciendo que San José se convirtió en Dios, pero para Jesús, él era su padre, padre putativo. O sea que, en ese sentido, él era la cabeza y fue la cabeza de la sagrada familia. ¿Ok? Y María siempre fue obediente a San José. Jesucristo también fue obediente a San José. Y si miramos en términos de misión y en términos de gracia, San José era el menos que tenía, ¿verdad? La Santísima Virgen pues era la madre de Dios. Tenía unas gracias. Fue inmaculada, ¿verdad? Por voluntad de Dios para poder llevar al mismo Dios en su vientre. Y Jesucristo pues es Dios. San José era un hombre con gracias especiales también. Un hombre justo, como nos dice la Sagrada Escritura. Pero no era la madre de Dios ni era tampoco, ¿verdad? O el padre de Dios, padre padre. O era el mismo Dios. Así que era el menor, pero en el sentido de ser el jefe de la casa o la cabeza siempre lo fue. Y asimismo María y Jesús nos lo demuestran. Por eso la iglesia lo llama a él el tectón, el protector de la iglesia. Tectón también significa carpintero o persona que maneja, ¿verdad? Cualquier tipo de medio para construir, para hacer, para proteger también. Él utiliza cualquier medio y nos puede proteger. El populismo reinante se afirma que la opinión pública como voluntad autónoma del pueblo es la ley suprema en la política y que en esta los hechos consumados tienen por sí mismos valor jurídico. Esta concepción política deja el campo abierto al desenfreno de la codicia humana. En Fátima, durante las apariciones de 1917, el 13 de octubre, San José estuvo presente mientras acontecía el milagro de la danza del sol de forma casi desapercibida y prudente, pero fundamental, pero fundamental. Dice Sol Lucía, desaparecida la Virgen en la inmensa lejanía del firmamento, vimos al lado del sol a San José con el niño Jesús y a nuestra señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían con la mano en forma de cruz. No sé si eso lo sabía, mucha gente no lo sabe, que San José estuvo en esa aparición de la Santísima Virgen y se vio junto con el niño Jesús y la Santísima Virgen, o sea, la Sagrada Familia. Ustedes saben que en estos tiempos ¿qué es lo más que está siendo atacado la familia? La institución, el patriarcado, el rol del padre, olvídense, donde quiera ponen al papá como el idiota y la mujer es la que supuestamente la más que sabe. Y no estoy diciendo que eso a veces pasa en algunos hogares, pero cada cual tiene un rol. La mujer también, sí, es brillante, inteligente y el hombre también. Ambos, y ambos deben ser esos que corren la casa, pero cada cual en su lugar y en su posición, sumisos el uno al otro. El hombre dispuesto a dar la vida por su esposa y la mujer sumisa a un hombre que está dispuesto a protegerle y hasta dar la vida por ella. Esa es la idea, es un amor mutuo, dejan de ser dos para ser uno. Y pues vienen también los hijos, esa es la idea, es hermoso, pero eso se ha destruido. Y pues, como los papas de la primera mitad del siglo XX lo vieron, la figura modélica del patriarca San José adquiere actualidad extraordinaria en los tiempos difíciles que nos toca vivir como ciudadanos y como miembros del cuerpo místico de Cristo. La doctrina católica enseña que después de la Santísima Virgen María, San José es el mayor de los santos. San Bernardino de Siena afirma que el humilde carpintero de Nazaret sobresale en gracia y en bienaventuranza por encima de los patriarcas, de los profetas, de San Juan el Bautista, de San Pedro, de San Pablo, de todos los apóstoles, mártires santos y doctores de la iglesia. El Papa Pío XI declaró al glorioso patriarca patrón de la iglesia católica en 1870. Y puesto que en estos tiempos, dijo el Papa Pío XI, y puesto que en estos tiempos tristísimos, la misma iglesia es atacada por doquier por sus enemigos y se ve oprimida por tan grandes calamidades que parece que los impíos hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno, los venerables obispos de todo el orbe católico en su nombre y en el de los fieles, a ellos confiados, elevaron sus preces al sumo pontífice para que se dignara constituir a San José por patrono de la iglesia. Y al haber visto renovadas con más fuerzas estas mismas peticiones y votos durante el Santo Concilio Ecuménico Vaticano I, nuestro Santísimo Papa Pío XI, conmovido por la luctuosa situación de estos tiempos para oponerse a sí mismo y a todos los fieles bajo el poderosísimo patrocinio del Santo Patriarca José, quiso satisfacer los votos de los obispos y solemnemente lo declaró patrono de la iglesia católica. El Papa Pío XI expone las razones que lo llevaron a tomar esta decisión. Su raya en primer término la misma elección de parte de Dios hecha a San José a quien confió lo que él tenía de más precioso. Enseguida puntualiza que la iglesia a lo largo de toda su historia ha honrado a San José con María Santísima y asimismo que la iglesia en circunstancias difíciles acudió siempre a su protección exitosamente. El Papa León XIII dice las razones por las que el bienaventurado José debe ser considerado especial patrono de la iglesia y por las que a su vez la iglesia espera muchísimo de su tutela principalmente del hecho de que él es el esposo de María y padre putativo de Jesús. José en su momento fue el custodio legítimo y natural cabeza y defensor de la sagrada familia es por tanto conveniente y sumamente digno del bienaventurado José que lo mismo que entonces solía tutelar santamente en todo momento a la familia de Nazaret así proteja ahora y defienda con sus celestes patrocinios a la iglesia de Cristo ven lo que les decía al principio del programa San José fue el protector de María fue el protector de nuestro Dios aquí en la tierra pues que mejor protector puede tener la iglesia que es el cuerpo de Cristo ok y la madre de la iglesia quien es nuestra señora porque es la madre de Cristo que es la cabeza de la iglesia verdad y de la San José Obrero verdad patrono contra el comunismo y aquí es que viene lo bueno aquí es que viene la parte interesante que quería hablarle en el día de hoy dice de la revolución francesa se derribaron infinitos males para la iglesia un siglo después en 1889 León 13 publicada publicaba la Cuacuam Pluries y disculpen mi latín justo después de la segunda internacional que proclamaran el primero de mayo como fiesta revolucionaria del trabajo por eso es que se celebra ok el día del trabajo el 1 de mayo en muchos países el marxismo internacional produjo luego la fundación de la tercera internacional que consagró la hegemonía del partido comunista que tantos malos traería tantos males disculpen traería al mundo el siglo XX vio el surgimiento de ideologías ateas y totalitarias como el comunismo y el socialismo enemigas de la iglesia y del obrero cristiano sabiendo muy bien la amenaza de estos males los papas consideraron oportuno advertir a los fieles y confiarlos al cuidado de San José el socialismo fue condenado por su santedad León XIII en la encíclica Quod Apostolici Muneris pues sus principios son primero negación de Dios y de la iglesia segundo supresión de toda autoridad tercero igualdad absoluta escuchen bien igualdad absoluta de todos los hombres en la esfera jurídica y en el plano político cuarto disolubilidad del vínculo matrimonial y por consiguiente disolución de la familia y quinto abolición del derecho a la propiedad y disculpen hay una sexta acción política demagógica sostenida por una propaganda revolucionaria esas son las razones por las cuales el papa León XIII condenó el socialismo el motus propio bonum sane et salutare del papa Benedicto XV del 25 de julio de 1920 advirtió a los fieles respecto del socialismo y el gobierno mundial o como se le llama hoy nuevo orden mundial al tiempo que los confiaba el cuidadado de San José y escuchemos por lo tanto hemos de deplorar mucho más que antes que las costumbres sean más libres y depravadas y que por la misma razón se agrave cada día más la que llaman causa social de modo que debemos temer males de gravedad extrema pues en los deseos y la expectativa de cualquier desvergonzado se presenta como inminente la aparición de cierta república universal o cierto orden mundial en el cual no habría diferencia alguna de nacionalidades ni se acataría la autoridad de los padres sobre los hijos ni la del poder público sobre los ciudadanos ni la de Dios sobre los hombres unidos en sociedad si esto se llevara a cabo no podría menos de haber una secuela de horrores espantosos hoy día ya existe esto en una no exigua parte de Europa que los experimenta y siente ya vemos que se pretende producir esa misma situación en los demás pueblos y por eso ya existen aquí y allá grandes turbas revolucionarias porque las excitan el furor y la audiencia de unos pocos por la misma razón para retener en su deber a todos los hombres que se ganan el sustento por sus fuerzas y su trabajo donde quiera que vivan y conservar los inmunes del contagio del socialismo que es el enemigo más aserrino de la sabiduría cristiana ante todo les proponemos fervorosamente a San José para que los elijan como guía particular de su vida y lo veneren como patrono ven ahí esto fue escrito en el 1920 y miren como se está hablando pareciera que está hablando de hoy revoluciones aquí revoluciones allá esto lo vemos con los grupos feministas lo vemos con la agenda gay lo vemos con todo lo que está sucediendo y aquí en Estados Unidos la bandera grande es el partido demócrata y vemos como como eso se va regando poco a poco en diferentes lugares tratando de promover una falsa igualdad unos falsos derechos todo ese tipo de cosas cuando la Biblia nos dice el que quiera comer que trabaje el que trabaja tiene derecho a conservar lo que genera de ese ingreso también la Biblia nos dice que claro tenemos que ayudar al pobre y todo lo demás pero no que venga alguien sin la autoridad de Dios sin poner a Dios por principio a quitarme a mí para darle al otro con qué autoridad con qué autoridad ni siquiera Dios hace eso ni siquiera Dios hace eso Dios no manda ángeles a nuestras casas y nos quita a nosotros para darle al pobre Dios nos pide que hagamos eso y eso es nuestro deber como cristianos pero de ahí llevar al comunismo a que haya todo en común y que no hay entonces una jerarquía en los lugares no hay una jerarquía en los trabajos no puede haber una jerarquía en la iglesia obviamente como dice aquí no puede haber una jerarquía divina tampoco entonces aquí se arruina todo ya no va a haber nada sobrenatural esos son los errores que trae el comunismo no puede haber una jerarquía en la casa tampoco por eso se predica mucho que los y esas ideas ya existen que los hijos son del estado y que los papás no pueden decidir que van a educarlos como los van a educar que le van a enseñar no 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 el estado decide aquí todos somos iguales no están haciendo eso con las vacunas no están haciendo eso con medicamentos y cosas que o imponen y obligan a las personas a hacer sin tomar en cuenta la opinión de los padres así que ese tipo de cosas son las ideas esos son los errores que hablaba Fátima los errores de Rusia que lamentablemente se han esparcido por todo el mundo porque no se hicieron las cosas como ella las pidió el Papa Pío XI viendo la creciente amenaza en contra de la iglesia de la pestilente secta comunista decidió confiar de manera explícita a San José la causa contra el comunismo para acelerar la paz de Cristo en el reino de Cristo por todos tan deseadas ponemos la actividad de la iglesia católica contra el comunismo ateo bajo la equidad del poderoso patrono de la iglesia San José San José perteneció a la clase obrera y experimentó personalmente el peso de la pobreza en sí mismo y en la sagrada familia de la que era padre solicito y abnegado a San José fue confiado el infante divino cuando Herodes envió a sus sicarios para matarlo cumpliendo con toda fidelidad los deberes diarios de su profesión ha dejado un ejemplo de vida a todos los que tienen que ganarse el pan con el trabajo de sus manos y después de merecer el calificativo de justo ha quedado como ejemplo viviente de la justicia cristiana que debe regular la vida social de los hombres fue el papa Pío XII esto fue ya años más tardes quien estableció que la fiesta de San José Obrero se celebra anualmente en la iglesia universal el primero de mayo fecha elegida específicamente para contrarrestar el feriado predominantemente socialista y comunista conocido como el día internacional de los trabajadores o primero de mayo en su discurso a los trabajadores italianos el papa Pío XII el primero de mayo de 1955 dijo a los trabajadores si quieres estar cerca de Cristo te repito ve a José ve a José y esa frase de las sagradas escrituras para los que siempre les he dicho tenemos que conocer la Biblia tenemos que conocer las sagradas escrituras tenemos que conocer nuestra fe en el viejo testamento hay un José ese José fue traicionado por sus hermanos enviado a Egipto vendido llega a Egipto por un montón de circunstancias y gracias a él porque se dejó llevar por Dios él terminó siendo prácticamente la mano derecha del faraón Egipto y por él es que Egipto tenía abundancia cuando hubo problemas cuando hubieron calamidades cuando no había suficiente alimento cuando había necesidad y esa frase ve a José es la frase que se utilizaba muchísimo en aquel tiempo por parte de los egipcios por parte de mucha gente ve a José él te va a decir qué tienes que hacer él te va a decir dónde hay recursos él te va a decir o te va a dar lo que necesitas y pues Pío XII ve ese tipo esa prefiguración en la figura de José en el viejo testamento también la ve en José porque José si vamos a dónde José con quién nos vamos a topar nos vamos a topar con la Santísima Virgen María porque ella está al lado de él ella fue esposa de él y tenemos también a su hijo su hijo putativo que es nuestro Salvador Jesucristo y si Dios siendo todopoderoso omnipotente omnipresente o Dios que todo lo puede le confió o se confió también podríamos decir su protección y le confió la protección de su único hijo a un hombre como San José cómo no vamos a confiarle su protección nuestra protección a él también para que él interceda todo esto sucede a través de Dios obviamente pero él puede interceder por nosotros y ayudarnos a realmente tener esa guía correcta de lo que debemos ser nosotros como hombres en nuestra casa como líderes de nuestra casa tenemos que ponernos los pantalones a veces y realmente tomar decisiones precisas con nuestra familia las mujeres buscan hombres que sean decididos a mi mujer que me escuche ustedes saben que eso es verdad la mujer no quiere un hombre que no se atreve a decir le vamos para la misa hoy domingo la mujer no quiere un hombre que no siempre encerrado en el cuarto viendo televisión no la mujer quiere un hombre que quiera estar envuelto en las cosas de la familia que quiera ayudar a la familia a crecer espiritualmente que quiera ayudar a la familia a acercarse a Dios sobre todo y que sea buen proveedor obviamente y la mujer verdad tiene que ser ese soporte para ese esposo también y tiene que ser también esa guía porque ustedes no saben cuánta inspiración a mí me da mi esposa en mi casa y yo sé cuánta inspiración posiblemente le dio y eso no hay duda le dio María a José pero José siempre fue la cabeza de ese hogar pero esa inspiración que esa madre que tenemos nosotros María perfecta santa inmaculada llena del Espíritu Santo la llena de gracia como la llama el ángel y la llama el propio Dios porque el ángel estaba diciendo las palabras de Dios era un mensaje lo que él llevaba que hermoso esa inspiración que él tenía de ella todo eso el comunismo lo quiere destruir y el primero de mayo ese debe ser nuestro pensamiento San José Obrero quien realmente reconoce la dignidad humana y de la familia San José Obrero que interceda por nosotros por nuestra protección por nuestra iglesia ahora mismo esta pandemia no es accidente que el primero de mayo en muchos países aunque van a empezar a abrir y vimos aquí también yo no estoy diciendo el presidente de los Estados Unidos no es católico no me tomen a mal pero es curioso que le haya también escogido el 1 para que los estados comiencen a abrir y van a haber estados que van a abrir van a haber estados que no la cosa aquí está bien bien complicada pero con todo eso los comunistas que se han impuesto entonces ah bueno el primero de mayo entonces se abre pero es el día de ponerse máscara es el día de ponerse guantes es el día de hacer esto a ponernos órdenes a decirnos cómo tenemos que vivir no me tomen a mal yo no estoy diciendo que esta enfermedad no es real pero de que se han ido fuera de proporción mira eso todo el mundo lo sabe de que están utilizando también esto para otras cosas eso todo el mundo lo sabe las muertes son reales hay gente que ha muerto hay gente que ha fallecido tenemos que tener precauciones yo las tomo todos los días pero de ahí a que nos estén hablando ahora de crear un gobierno más gigante de que nos estén hablando ahora de que tal vez esto de los estímulos que están mandando el dinero que nos está enviando el gobierno por lo menos aquí en Estados Unidos para ayudarnos un poco que se siga haciendo de ahí a que estén hablando de que de que ya no haya que pagar renta de que de que cancelen los préstamos en tus diantiles todo ese tipo de cosas eso es lenguaje comunista eso es lenguaje comunista tú haces eso y vas a crear destrucción vas a crear caos tú no puedes hacer eso no hay duda de que si la economía abre y volvemos otra vez a lo que estábamos haciendo antes la economía va a regresar a lo que era va a tomar tiempo pero puede llegar y eso puede pasar en todos los países porque la realidad es nuestros países verdad en los otros países yo sé que me ven de Colombia me ven de España nos ven en Venezuela en México me ven muchísimo Costa Rica me ven de donde quiera y yo sé que en nuestros países la idea a veces es distinta ven a Estados Unidos como el imperio pero busquen bien información ahorita las cosas están cambiando muchísimo y se ven las situaciones se ven extrañas Estados Unidos ahorita mismo es un obstáculo para todo esto que se quiere proponer es uno de los países que se quitó del tratado este ecológico que eso es la falsa más grande que hay y pues gracias a Dios que lo hicieron y ahorita ya están diciendo que nos van a darle fondo a esta agencia de salud que ahora está defendiendo a China y diciendo que China hizo un excelente trabajo con todo lo que hizo por favor a quien quieren coger de Zangar así que tenemos que prestar atención a todo lo que está sucediendo hay muchos eventos que están sucediendo ninguno de estos países no estoy diciendo que Estados Unidos son santos no me tomen a mal pero hay una guerra aquí entre el comunismo el capitalismo como lo conocemos las libertades que podemos tener y definitivamente el comunismo y el socialismo no son una solución y la iglesia nunca ha condenado el capitalismo si ha denunciado los abusos que pueden haber dentro de él pero si lo que la iglesia ha hecho ha condenado el comunismo y si ha condenado el socialismo completamente ahí no hay negociación no hay forma de llevarlo bien como muchas personas piensan o sea que si usted es católico y usted apoya este supuesto socialismo democrático comunismo democrático usted está en grave pecado y si se lo estoy diciendo grave pecado porque el comunismo atenta contra grandes ideas como ya mencioné católicas cristianas que están fundadas en la escritura así que eso no es opción y San José nos puede proteger de eso en su discurso a los trabajadores italianos el Papa Pío XII como les dije dijo a los trabajadores ve a José ve a José el cristianismo se funda en el amor el marxismo parte del odio de la lucha de clases cree en el y misericordia y aniquilamiento de los adversarios el cristianismo es un llamado a todos los hombres el marxismo convoca solo a los proletarios a los explotados uno de ellos cree en la redención y el otro cree en la revolución y esa es la gran diferencia tenemos que abrir los ojos porque es que ese lenguaje es bien llamativo la guerra entre y aquí en Estados Unidos lo vemos mucho con la raza y las minorías y aquello y nos siguen hablando de eso tratar crea división y logras entrar a esas ideas y tenemos que tener mucho cuidado yo no estoy diciendo que no hay discriminaciones yo no estoy diciendo que hay a veces esos problemas los hay claro que sí pero el taca 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 miren lo que están haciendo con el feminismo es exactamente eso es utilizar estas clases para dividir y llevar una agenda porque realmente a mí me da pena estos movimientos feministas pero ellas están siendo una herramienta para estos grandes que quieren controlar el mundo entero eso es todo eso es lo que está pasando y cuando ya ellos logren lo que tienen que hacer mira las van a tirar para el lado esa es la idea a ellos no les interesa tanto lo que supuestamente ellas están luchando además de eso el comunismo encierra un falso ideal de aparente redención la lucha de clases es uno de sus fundamentos la difusión del comunismo se explica por las deslumbradoras promesas que hacen a los incautos y a los ignorantes apoyándose en las injusticias de régimen económico liberal así vemos hoy en tantas partes del mundo la difusión de los errores del comunismo el marxismo cultural y al incluso dentro de la iglesia católica con la teología de la liberación y múltiples herejías que se han colado no cabe duda que el patriarca o nuestro padre San José Obrero es de gran urgencia de verdad que necesitamos su intercesión así que este primero de mayo no nos olvidemos hacer el santo rosario y consagrarnos a San José yo sé que muchas personas ya estaban haciendo la consagración todos estos meses para terminar ese día pero tenemos que consagrarnos a San José estos enemigos que están todavía vigentes fue lo que la virgen de Fátima nos habló están tratando de destruir y destruir y destruir se ha colado en la iglesia nosotros hemos hecho muchísimos videos sobre este problema con la teología de la liberación lo escuchamos de Roma últimamente cuando se nos habla de fraternidad cuando se nos habla de casa común cuando se nos habla de unidad cuando se nos dice que lo más importante es eso que vivamos en prosperidad que eso es lo que quiere Dios amigas y amigos que me escuchas oye bonito pero no el señor no murió en la cruz para que tú y yo fuéramos prósperos o para que tú y yo cantáramos kumbaya con el hindú que ni siquiera reconoce que Cristo es Dios y que murió en la cruz eso no tiene lógica si me tengo que llevar bien con ellos claro que sí no vamos a estar en guerra con ellos pero mi trabajo es mostrarle con mis acciones que Cristo existe que Dios existe y si es posible hablarle de él para que por la misericordia de Dios verdad no por mis méritos por la misericordia de Dios esa persona pueda conocer a Cristo porque yo no soy mejor que él y si yo sé que Cristo es Dios y yo sé que Dios es el único salvador y yo sé que él es el que me da esa felicidad quien soy yo para negarle esa felicidad a otros yo tengo que hablarle a otros de Dios y del verdadero Dios que es un Dios trino Padre, Hijo y Espíritu Santo además de eso este viernes este año 2020 es el primer viernes del mes o sea que los que saben tenemos la famosa práctica o devoción de los primeros viernes del mes que se hace por nueve meses para el Sagrado Corazón de Jesús o sea que este viernes tenemos mucho tenemos la consagración aquí en los Estados Unidos a la Santísima Virgen María y Canadá tenemos el Día de San José Obrero y tenemos también el Sagrado Corazón de Jesús debemos recurrir al Sagrado Corazón de Jesús de verdad que sí y de la manera que podemos llegar al Sagrado Corazón de Jesús es siendo personas justas siendo personas de fe siendo personas como lo fue San José quien mostró esa fidelidad a Jesús a Jesús niño a Jesús adolescente a Jesús hombre todo el tiempo Él fue un padre para Él y fue a la misma vez un servidor de Él el mejor servidor de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad? lo ayudó le enseñó el arte del texto de cómo manejar materiales ¿verdad? de la campintería y lo estuvo protegiendo sobre todo y lo más bonito de esto es que cuando nosotros actuamos de esa manera como servidores del Señor pero a la misma vez los seguimos y seguimos sus órdenes al pie de la letra podemos tener y pedir una santa una sana una santa muerte una buena muerte así se le llama una buena muerte y que es una buena muerte te lo digo ahora es que nuestra Señora esté al lado tuyo y también al otro lado nuestro Señor Jesucristo porque dicen lo dicen los místicos lo dicen los santos lo dice la Santa Iglesia es bien probable que cuando estemos moribundos vengan decenas de demonios a tratar de tentarnos y hacernos pecar esos últimos minutos de nuestra muerte pero si somos fieles al sagrado corazón de Jesús el Señor nos promete que Él va a estar ahí con nosotros al lado de nuestra de nuestro lecho de muerte y si tenemos una muerte súbdita que no queremos tener eso por eso también tenemos que ser protegidos por la Santísima Virgen y por Dios vamos a tener la oportunidad de estar en gracia porque ese es el problema con las muertes inesperadas cuando suceden de esa manera nos cogen en pecado y ay, ay, ay vamos para el mismo infierno o maybe para el purgatorio no sabemos así que tenemos que pedir al Señor que tengamos una buena muerte una muerte donde podamos estar confesados obtener los sacramentos y partir en paz hacia el reino de Dios bueno los invito a que visiten nuestro blog conoce a meviviatufe.com que se suscriban aquí al canal en YouTube que le den me gusta que nos sigan por Facebook Instagram y Twitter que le dejen saber a otros que existimos de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro novis que nos sigan por ver el video que nos sigan por ver el video